Y viajamos al estadio Armando Varías de Escuintla, actividad de la jornada 11 de este torneo clausura 2020, Siquinalá, recibiendo al conjunto de Antigua Guatemala 583 a aficionados, fue el reporte de este partido con el arbitraje de Julio Luna, el árbitro quetzalteco entonces arrancaba e iniciaba el partido, y era así como se daban las acciones en este inicio de esta jornada, en lo que fue el cierre de la primera vuelta del torneo clausura 2020, alguna jugada acá que se daba el error del equipo de Siquinalá en defensa, y vean cómo se iba entonces la pelota al fondo de la portería, minuto 27 el centro, y el autogol al final del jugador Luzwin Galvez, le va a dar entonces la ventaja parcial a este conjunto de Antigua Guatemala, que había hecho bien las cosas en condición de visitante, pero en esta última jornada se encuentra con una derrota, y es su primer derrota en el torneo en condición de visitante, luego de enfrentar a este conjunto de los naranjeros de Siquinalá, que no se quedaron de brazos cruzados, y generaban las posibilidades, acá se la perdía el equipo de Siquinalá, pero antes viene esta jugada precedida de una falta, y el árbitro central pues va a decretar el punto penal, vemos acá, cómo se daba entonces ahí la jugada sobre el jugador del equipo de los naranjeros de Siquinalá, y era así como entonces se daba la posibilidad en el minuto 40, y el colombiano Jairo Arrieta ponía desde el punto penal ahí el empate antes de irse al descanso, para generar esto del conjunto de Siquinalá y darle las posibilidades para que en la segunda parte pudiesen sumar de a tres, y esto pues le va a servir mucho al equipo de Siquinalá para lo que va a ser el inicio de la pues segunda vuelta del torneo nacional, luego se vendría esta jugada, y antes de irse al descanso ya le daba la vuelta al conjunto de Siquinalá de Nilsson Hernández, ese era el que tenía ahí en esta jugada, balón aéreo, se queda la saga, y muy bien ahí para la definición, y eran entonces como se daban pues las jugadas, los goles, y la finalización de la primera parte, en el segundo tiempo vamos a ver las imágenes y lo que ocurrió en este partido, pero al final no pudo sopesar este conjunto de Antigua Guatemala en condición de visitante, a pesar de que generaba esta jugada, muy bien acá el guardameta moscoso del conjunto de Siquinalá quedándose con el balón, más del equipo de Antigua que no pudo en esta jornada sumar en condición de visitante, acá el árbitro central deja seguir la jugada, y es que sí generó bastante volumen de juego, y acá se la perdía el conjunto de Antigua Guatemala, pues el equipo de Siquinalá que tenía esa ventaja parcial, pero quizás era vulnerable en algunos pasajes del partido, la defensa, y se salvaba ahí con la posibilidad del conjunto de Antigua, esta que se va al travesaño, muy bien en la jugada ahí de media vuelta, más de esta primera parte, pero no le va a alcanzar el equipo de Antigua el tiempo y la posibilidad para poder empatar el marcador, y tendrá que conformarse entonces con terminar perdiendo al cierre de esta primera vuelta en la última jornada, en la fase de clasificación, pues con la derrota en condición de visitante, y así fue como fue la historia en este partido, donde el equipo de Siquinalá en la tabla general llega a la séptima posición, 15 puntos, y el equipo de Antigua Guatemala se queda cuarto con un total de 16 puntos. La próxima jornada, Antigua en condición de visitante, visita el equipo de Iztapa, Iztapa y el conjunto de Siquinalá tendrá que hacer el viaje para enfrentar al conjunto de Sanarate. Esta ha sido la presentación especial a través del ente deportivo oficial partido que gana el equipo de Siquinalá, 2 a 1 al equipo de Antigua.